Pichón, ya me explicaron desde Argentina un especialista, tipo que sabe, tipo que estudia los temas, qué pasó con los fondos buitres. Resulta que fue así, Pichón. Viste que Cristina lo agredía a Griesa, al viejito, que estaba en Washington. Bueno, el viejito se calentó. Ahí el viejito se calentó y parece que él no distinguió de que había un nuevo presidente y le mandó la orden al Congreso Argentino para que le pagaran los buitres inmediatamente. Y tuvimos que obedecer, ¿viste? Claro que el pobre Macri tuvo que pedir un préstamo urgente para pagarle a los buitres. Pero fue culpa de Cristina, que lo hizo enojar al viejito, ¿entiendes? Lo dejó de mal humor. Después el viejito no entendía que era otro presidente. Nosotros nos llevamos bien con él, lo tratamos bien, pero no. Bueno, otra vez, otra vez, Cristina. La mano negra de Cristina. Fue culpa de ella, por eso el viejito se calentó. Te cuento, tengo una buena noticia, Pichón. Una para vos que andás en el taxi. Muy buena, muy buena. Escuchá, estuve viendo un video de cuatro minutos, que es una reflexión periodística de la historia argentina, muy, muy interesante. Salió 960.000 pesos. Imagínate vos la calidad del video. Yo lo empecé a ver, son como seis cuadritos así, uno medio borroso, otro tiembla. Muy, muy bueno. No lo vi a todo porque son imágenes que ya conozco, ya me tienen podrid. Pero está muy, muy bueno. Muy bueno. No lo vi a todo, lo vi en pedacito, pero está muy, muy bueno. Bueno, Lombardi dijo una cosa interesante. Mira el nivel intelectual de este gobierno. Esto es lo que me gusta del macrismo. Hay intelectualidad, hay reflexión. Dijo que este video era muy importante para reflexionar en nuestro pasado argentino, ¿entiendes? ¿Qué te parece caro? No, eso es porque hay dinero. Y eso te favorece a vos también, Pichón. ¿Cómo es que te favorece? Y si el gobierno está pagando 960 mil un video de cuatro minutos, quiere decir que ahí va por derrame en algún momento, ¿entendés, Pichón? Alguien ahí de la producción de ese video puede tomar tu taxi. Claro. No, no es una pelotudez lo que digo, Pichón. No. Es un video importante. Yo lo vi, no lo vi todo porque son imágenes que ya conozco, pero me pareció interesante. Sale el gol de Maradona, Videla. Interesante, interesante. Es la producción cultural que estamos... ¿Qué me importa cuántos jardines de infantes vas a hacer con eso? Dejá de repetir cosas que escuchás a los comunistas. Bueno, lo dijo Macri. No importa. Pero vos lo usás con una visión comunista. Es importante ese video. No importa. Son 960 mil pesos que van para productor. Mirá, mirá, Pichón. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué no estamos distanciando? Porque vos estás con ideas comunistas. Sí, Pichón. Eso es un progreso para el país. Ese tipo de video, ese video de Majul. Me pareció excelente el video. Se lo voy a mandar a los amigos. Aunque te lo voy a mandar a vos también, Pichón. Dejame de joder, Pichón. Dejame de joder. Estamos progresando y vos ves todo negativo. Todas las televisiones hablan bien. El Clarín habla bien. Majul habla bien. La Nata estaba hablando hasta de fútbol. Porque ya no hay problemas ahí en la Argentina. Y vos ves solamente problemas. Dejate de joder, Pichón. Dejate de joder. No soy tonto, ¿eh? Te veo que tenés más amistades peligrosas, Pichón. No quiero hablar más con vos, Pichón. Chau, chau. Chau.